Ahí sí, muy buenos días, un gusto saludarlas a todas y a todos los que están con nosotros hoy día aquí presentes. Estamos muy contentos de poder saludarlos y saludarlas en esta mañana de lunes, esperando en el fondo llenar esas inquietudes y esas como dudas y preguntas que son muy lógicas a la altura de la vida en la cual ustedes están, donde tomar decisiones sobre qué estudiar, dónde destinar los próximos años de mi vida, son realmente cruciales, ¿no? Y bueno, hoy día tenemos la gran oportunidad de conversar y transmitirles, ¿no es cierto?, qué es Duoc en grande rasgo y también contarles sobre nuestras carreras, ¿no? Nosotros tenemos nuestra Escuela de Turismo y Hotelería, una serie de carreras que van desde las técnicas hasta las profesionales, ya se las podemos explicar en extenso, y que en el fondo han sido también materia también de grandes como aporte a nuestro país, en donde tenemos profesionales trabajando en distintas partes, en distintos hoteles, en distintos centros, agencias, tour operadores, desde el norte hasta el sur, lo cual nos llena de mucho orgullo. Yo los quiero invitar en el fondo que se sientan parte de esta institución desde ya, es una institución prestigiosa, Duocuse es una institución que depende, ¿no es cierto?, talalero de la Universidad Católica, y ya eso es una bonita chapa, pero sobre todo las chapas que el mismo Duoc tiene por sí misma, que son siete años de acreditación, más una serie de vínculos con el entorno, que son bastante potentes, nos transforman en una institución muy seria, en la cual ustedes, su familia, y sus hijos también el día de mañana puedan también pensar en depositar su confianza. Somos una institución que nos gusta hacer las cosas bien, y eso es lo que nos motiva hoy día. Así que desde esta escuela, que es una escuela que efectivamente está formando a las personas que ocupan el campo laboral en los distintos como destinos turísticos de nuestro país, estamos dando inicio a este webinar, donde hoy día nos va a hablar Juan Mondragón, uno de nuestros exalumnos, y también nuestro director, subdirector de la escuela, que es Juan López, con los cuales, ¿no es cierto?, queremos que ustedes puedan aprender en detalle, de manera bien concreta, y bien sucinta, no vamos a ser muy extensos, sino que vamos a tratar de darle las mejores como tips y informaciones para que ustedes puedan tomar la mejor decisión, la decisión más informada, y también con ejemplos reales de que esta industria en la cual estamos hoy día nosotros, a pesar de que hoy día nos impactó la pandemia, estamos recuperando bastante rápido, es una industria maravillosa, que es parte de la vocación que tiene nuestro país de manera automática y espontánea, eso lo han dicho los premios que nos hemos ganado en los últimos 6, 7 años, hemos sido premiados como el mejor destino de turismo de aventura en Chile, y la naturaleza y los espacios que tenemos son realmente dignos de llevar eso a cabo, así que tenemos que tener gente profesional que cuide esos destinos, que los proyecte, que les dé beneficio a las comunidades locales, espero que al mismo tiempo los cuide en términos de su naturaleza, el estado de conservación, así que estos son los grandes desafíos de los hoteles, de los modelos hoteleros que tenemos, de los operadores, de los guías, ¿no es cierto?, que se forman con nosotros, en las cuales nosotros los queremos invitar a vivir y pasarlo realmente muy bien, siendo parte de una de las industrias más entretenidas que tiene nuestro país hoy día presente. Así que, sin agregarles mucho más, chiquillos, un gusto saludarlos, y nos dejo ahora con Juan López, subdirector, y les va a dar una pequeña introducción también en mayor detalle. Un gusto. Perfecto. Muchas gracias, Francisco, ahí por la introducción, y un poco contextualizando lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Me imagino que están todos ahí un poco ansiosos, nerviosos, por entender, saber de qué se trata esta carrera. En términos de información general, hoy día vamos a revisar la carrera de ecoturismo, ¿ya? Francisco, como les mencionó, la carrera de la escuela de turismo está compuesta de seis carreras, ¿ya? Tanto técnicas como profesionales, y hoy día vamos a revisar la carrera de ecoturismo, que es la carrera profesional, y cuya salida intermedia es la carrera técnica de turismo de aventura. La carrera de ecoturismo se dicta en dos sedes, en la sede de Antonio Varas y en la sede de Valparaíso, ¿ya? Y vamos ahora a profundizar en la revisión de la malla del plan de estudios, un poco para que puedan entender ustedes de qué se trata la carrera, qué es lo que hacemos, qué asignaturas, si deciden estudiar esto, qué asignaturas van a ver, cuál es el objetivo de esta asignatura, ¿ya? Yo les voy a compartir ahora mi pantalla para que puedan, ¿no es cierto?, ver la presentación, y bueno, cualquier duda me la van haciendo por el chat, ya, como les dijo Francisco, yo les voy a presentar ahora la malla y luego tenemos a un invitado especial que es uno de nuestros titulados, que es Juan Sebastián Mondragón, Juan Sebastián un poco nos va a contar también cómo fue su experiencia haber estudiado en DUOC y en lo que se encuentra hoy día trabajando y cómo ha sido un poco su trayectoria laboral, ¿ya? Bueno, la malla de ecoturismo se divide en ocho semestres, ya como les mencioné anteriormente, la primera parte de la malla es la carrera de turismo de aventura y la segunda parte de la malla ya, ¿cierto?, nos lleva a una formación profesional de ocho semestres con el título de administrador de proyectos en ecoturismo. Para hacer más simple el análisis o entender de forma más simple y por efectos gráficos también de la pantalla, vamos a dividir la malla, ¿ya? Vamos a tomar primero la parte de la especialidad, todas las asignaturas de especialidad, y luego vamos a revisar rápidamente las asignaturas transversales, ¿ya? Que no necesariamente son de especialidad, sino que tienen otro foco, ¿no es cierto?, que es formación complementaria, o formación, ¿no es cierto?, adicional a la de especialidad, ¿no es cierto?, en ecoturismo. Bueno, acá pueden, esta es la primera parte, entonces desde el primer semestre hasta el semestre octavo, y podemos ver que desde el semestre uno al semestre séptimo tenemos talleres de actividades, como lo pueden ver, talleres de actividades al aire libre uno, dos, tres, cuatro, y luego tenemos talleres, ¿no es cierto?, específicos respecto a temáticas más particulares de ecoturismo, ya como el taller de integración de comunidades en ecoturismo o el taller de integración de ecoturismo en áreas silvestres, ¿ya? Estas asignaturas, que es la primera línea, es el tronco transversal de nuestra carrera de ecoturismo, ¿ya? Y estas asignaturas tienen un foco muy práctico, por lo tanto el componente de esta asignatura es un componente teórico, que lo revisamos en aula, pero también tenemos un componente práctico que lo realizamos en terreno, ¿ya? Por lo tanto acá van a estar permanentemente saliendo actividades a distintas partes de Chile, no solamente en Santiago, hay actividades que se hacen hacia el norte del país, otras acá, ¿no es cierto?, en la región metropolitana, otras en sur de Chile. Y esto es una de las cosas que yo creo que a los estudiantes más les gusta, ¿ya? Porque efectivamente no es un aprendizaje teórico, como, ¿no es cierto?, puede suceder en otras carreras, sino que es un aprendizaje bastante práctico. Estos terrenos también, bueno, en este periodo, ¿no es cierto?, de pandemia, muchos de nuestros estudiantes, nuestros postulantes se preguntaban, oye, ¿qué pasa con los terrenos? Porque hoy día, por la pandemia, efectivamente, muchos no se podían realizar. Y aquí comentarles que todos nuestros terrenos, nosotros los dejamos pendientes y los logramos terminar en periodos académicos, tal vez, no regulares, ¿no es cierto? ¿Perdón? Y los terrenos los realizamos en periodos no regulares. Por ejemplo, el año pasado, este año, 2021, hasta enero y marzo, incluso, cuando partimos este periodo académico, estuvimos realizando talleres de terrenos, perdón, de recuperación de las actividades del año anterior. Esto se los comento, porque yo sé que es una preocupación importante para ustedes, ¿no es cierto?, en ese sentido, pierdan cuidado. Nosotros como escuela, como institución, ¿no es cierto?, estamos preocupados de cumplir, ¿no es cierto?, con la promesa que hacemos con ustedes, y es entregarles una formación práctica, ¿no es cierto?, respecto a esta carrera en particular. Así que, como les digo, están las asignaturas que los estudiantes más les gustan, porque efectivamente tienen un componente bastante práctico, en general, la malla, todas las asignaturas, tienen un componente de, ¿no es cierto?, de salidas a terreno, y siempre hablamos de que tenemos un componente 60% práctico, 40% en terreno, perdón, teórico. Acá también quiero destacar que en las asignaturas disciplinares todos van a aprender como segundo idioma, idioma portugués, ¿ya?, porque por defecto el idioma principal es inglés. Y aquí, ¿no es cierto?, un poco quiero focalizarlo, que ustedes están estudiando, o van a estudiar, una carrera de turismo, ¿no es cierto?, que en este caso es ecoturismo, y la industria, ¿no es cierto?, de turismo requiere que todos sus trabajadores puedan, ¿no es cierto?, puedan desempolverse en un primer, y hoy diría en un segundo idioma, ¿ya? Esto es relevante, por lo tanto, por eso nosotros incorporamos estas asignaturas en sus mallas. Ya, así también como es importante que comiencen a entenderse que quieren estudiar esta carrera, que todos los técnicos y profesionales de la industria del turismo trabajan cuando los demás están de vacaciones, o están, ¿no es cierto?, en viajes corporativos, entonces trabajamos, ¿no es cierto?, en la industria del turismo cuando otros están descansando, cuando otros lo están pasando bien. Ya, eso es súper importante que lo podamos entender, es una industria que trabaja 24-7, porque efectivamente el pasajero necesita, así como dormir, también necesita entretención, necesita servicios de alimentación, y necesita excursiones, ¿no es cierto?, y actividades un poco que es lo que aborda esta carrera, actividades, ¿no es cierto?, más en contacto con la naturaleza, con las comunidades, etcétera, etcétera. Eso como contexto general. Avanzando con la revisión de la malla, quiero comentarles también una innovación que tiene nuestra carrera y nuestra institución, que es el proceso de titulación, ¿ya? Nosotros no tenemos un proceso de titulación donde el alumno tenga que hacer una memoria, una tesis, no, todo lo contrario. Efectivamente tenemos un proceso de titulación que lo que buscamos es que sea un proceso de reflexión, que el alumno, ¿no es cierto?, entienda, y este proceso de reflexión se traduce en una asignatura que se llama Capstone, o que se llama Portafolio. Y lo que buscamos con esta asignatura es que el alumno pueda hacer un proceso reflexivo, ¿no es cierto?, de todas sus asignaturas que revisó, ¿no es cierto?, que aprobó, y que decida, ¿no es cierto?, en qué le gustaría, ¿no es cierto?, continuar su desarrollo profesional, ¿ya? Y por lo tanto, esta asignatura es el proceso de titulación. Una vez que el alumno aceptó este proceso reflexivo, hay un docente que está apoyando toda esta, ¿no es cierto?, esta asignatura, el alumno, ¿no es cierto?, entrega su informe, desarrolla un proyecto, y finalmente, esa es la titulación, es el proceso de titulación que tenemos en la institución. Adicionalmente, también tiene requisitos de práctica, una práctica profesional que debe realizar, ¿no es cierto?, para poder titularse, y tenemos también una práctica laboral que está acá en el quinto semestre, al final, debajo de portugués, una práctica laboral de 180 horas que también tiene que el alumno desarrollar, y la práctica profesional es de 360 horas, que son alrededor de tres meses. Esta es la parte de la malla profesional, la parte de la malla de disciplinar, y ahora vamos a revisar los componentes más transversales de la malla. Ya como les dije, el idioma principal de la carrera de ecoturismo y en general de las carreras de turismo en doc es el componente idiomático en inglés, ya desde el día 1, desde el semestre 1, van a tener ustedes inglés progresivo, inglés básico, elemental, intermedio, intermedio alto, y así, ¿no es cierto?, hasta llegar, nosotros tener inglés específico 1 y 2, que son más relativos, ¿no es cierto?, a la especialidad en este caso de ecoturismo. ¿Ya? Como les digo, el objetivo acá es que ustedes puedan lograr un nivel de idioma B1, ¿no es cierto?, en el cuadro común europeo, que les permita poder desempeñarse laboralmente con este idioma, ¿ya? Y es importante que le tomen el peso, porque efectivamente cuando ustedes puedan demostrar que tienen una capacidad, no es cierto?, de comunicarse en un segundo o en un tercer idioma, van a poder, ¿no es cierto?, acceder a mejores trabajos, ¿no es cierto?, y mejores oportunidades de desarrollo laboral. Adicionalmente, acá también, ¿no es cierto?, es muy importante, ¿no es cierto?, poder, nivelar, pero también desarrollar las habilidades de comunicación y las habilidades de, ¿no es cierto?, de comunicación, las habilidades matemáticas, numéricas, ya por lo tanto, esos componentes también están incorporados en nuestras mallas, ¿no es cierto?, porque es importante que sepan, ¿no es cierto?, poder comunicarse, escribir, redactar, ¿no es cierto?, profesionalmente, y lo mismo, ¿no es cierto?, puedan desarrollar la lógica numérica, ¿no es cierto?, para poder desempeñarse con éxito en el campo laboral. Adicionalmente, y esto también tiene otro componente que a los estudiantes les gusta mucho, que es la formación complementaria, ¿no es cierto?, hay 24 créditos, que va a un espacio más o menos para 6 asignaturas, que el alumno escoge, ya el alumno en este sentido arma, ¿no es cierto?, cuáles son esas 6 asignaturas, o si escoge asignaturas de más creditaje, van a ser menos de 6, pero el alumno decide, ¿no es cierto?, cuál es la formación complementaria que quiere adicionarle, ¿no es cierto?, a estas asignaturas que son base de su carrera. Y aquí tenemos asignaturas desde flora, fauna, ecología, asignaturas de administración, asignaturas tal vez más relacionadas con alimentos, con alimentación, cocina, hay un catálogo bien amplio, ¿no es cierto?, que cada vez lo estamos adecuando y lo estamos mejorando para que los estudiantes también puedan, ¿no es cierto?, de acuerdo a su interés ir desarrollando esta formación complementaria, ¿ya? Les mencioné al principio que después de, ¿no es cierto?, los primeros cuatro semestres, el alumno podría, podría optar, ¿no es cierto?, a una salida intermedia, ¿ya?, que es la de técnico en turismo de aventura y para eso tiene que cumplir algunos requisitos que se establecen aquí, ¿no es cierto?, en su quinto semestre va a tener que cumplir con algunas asignaturas y sus prácticas y el portafolio que se adelanta para que pueda tener esa salida intermedia, ¿ya?, pero lo ideal es que el alumno, ¿no es cierto?, si decide estudiar el plan de ecoturismo, ¿no es cierto?, pueda claramente, ¿no es cierto?, extenderse la duración de su carrera por los ocho semestres de esta carrera. Bueno, adicionalmente, como institución, hay otras asignaturas que son elementales para el perfil profesional que nosotros formamos, como GOKUSÉ, que tienen que ver con la formación cristiana, la ética para el trabajo y la ética profesional, ¿no es cierto?, que son asignaturas que son el sello de GOKUS en todos sus estudiantes, ¿ya?, y esas asignaturas también deben ser cursadas y aprobadas. Bueno, sin más ánimo de dilatar esto, ¿no es cierto?, y un poco acá para que Juan Sebastián, que vamos aquí, ¿no es cierto?, Juan Sebastián nuestro invitado de hoy, Juan Sebastián estudió la carrera de ecoturismo y hoy día, ¿no es cierto?, nos va a contar un poquito su experiencia. Juan, ¿estás conectado, ¿cierto? Hola, hola, ¿qué tal?, ¿se me escucha bien? Perfecto. ¿Cómo estás, Juan Sebastián? Muy bien, gracias. Sí, ¿qué se siente hoy día, ¿no es cierto?, después que yo explico la malla, ¿no es cierto?, estar al otro lado, ¿no es cierto?, y haber cursado, ya haber pasado por todo esto, esta formación profesional. Bueno, bastante alegría ya porque igual todas las carreras conllevan un proceso largo y, digamos, es bien satisfactorio recordar un poco todo este proceso y verme ya aquí, digamos, con mi desarrollo profesional un poco más completo, más acabado, ya desarrollándome laboralmente, súper, súper bien. Perfecto, súper. Juan Sebastián, te dejo entonces un poquito para que nos comentes este presente, este presente, nos cuentes un poquito de tu, no es cierto?, experiencia como estudiante y luego como profesional y luego vamos a ir conversando un poco aquí para, no es cierto?, hacer esta presentación un poco más dinámica, ¿ya?, así que ahí la pantalla toda tuya, Juan Sebastián. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tuve la oportunidad de ser alumno de ecoturismo entre el año 2016 al año 2019, me gustaría un poco compartir cómo llegué a estudiar esto, digamos, como yo anteriormente me encontraba cursando otra carrera y a mitad del primer año no me sentía a gusto, digamos, yendo a clase, no sentía que no había motivación por lo que estaba estudiando. Entonces decidí directamente retirarme de esta carrera y empecé como una búsqueda de qué era lo que ofrecían las distintas universidades, qué otras carreras, qué otras posibilidades habían, y durante este tiempo me dediqué, digamos, a un área deportiva que es la escalada y fue ahí cuando, digamos, como que pude enlazar un poco la carrera de ecoturismo que, digamos, tenía esta actividad dentro de lo que se iba aprendiendo y directamente dije, bueno, si lo que ahora actualmente me gusta es escalar y tengo la oportunidad, digamos, de estudiar algo que me va a acercar a esto, voy a intentarlo. No sabía mucho más allá de la carrera o de la industria del turismo, que por supuesto con el tiempo aprendí que conlleva una gran variedad de líneas. Ya dentro de la carrera fue cuando comencé como a encontrarle el gusto a esto de conectar a la gente con la naturaleza, de hacer actividades al aire libre, conocer un poco las comunidades que están relacionadas a estas áreas naturales y encontré como el área que a mí más me llamaba que era el guiado, que es a lo que actualmente me dedico. Bueno, lo que para mí más significativo fue la carrera fue sin duda el trabajo en terreno, las clases en terreno, la oportunidad de estar ahí en la naturaleza y poniendo en práctica, digamos, ya no desde la teoría, sino desde el ir haciendo las mismas cosas que veíamos en sala, para mí fue muy significativo y fue un proceso de aprendizaje que me permitió, digamos, ganar mucha experiencia en el hacer. También encuentro que la carrera tiene una gran oportunidad y es que dentro de estos cuatro años que se estudian hay muchas líneas dentro del ecoturismo. Entonces, como estudiante, cada uno puede ir descubriendo cuáles son las áreas que más le apasiona y, digamos, ir profundizando e ir profesionalizándose en una de estas líneas. Por lo que, digamos, no necesariamente tienen que dedicarse al guiado, sino que también hay otras partes logísticas y hay distintas áreas. Lo que para mí es bastante bueno ya que como seres humanos somos bastante diversos y aquí siento que cada alumno puede ir encontrando lo que más le llama la atención, lo que más lo motiva. Y, bueno, actualmente trabajo en tres áreas. Una que para mí es muy importante que comencé, digamos, como en el 2017 realizando mi primera práctica laboral que es un centro de capacitaciones de trabajo en equipo y liderazgo, un centro outdoor en el cual tenemos actividades al aire libre, digamos, cada una de estas actividades va enfocada en desarrollar ciertas áreas del trabajo en equipo como la comunicación, la confianza, el compromiso, la coordinación y esto, digamos, me ha servido mucho para todos los otros trabajos en los que he tenido la oportunidad de estar, ya que el trabajo en equipo siempre está presente. La segunda área en la que trabajo es la de planificación y logística de programas turísticos, es algo que hago más como de manera independiente, como programas bien personalizados al turista y la tercera área que sin duda me encanta mucho que la desarrollo con DUOC es la educación al aire libre. Tengo la oportunidad de trabajar como instructor en terreno de una de las asignaturas que he mostrado ahí en la malla que es taller al aire libre y, bueno, es lo que a mí me gusta, estar al aire libre, estar un poco compartiendo los conocimientos y acercando a la gente a esta conexión con la naturaleza a través de distintas actividades. Súper, súper. Oye, Juan Sebastián, si tuviéramos que contarle a los chicos que nos ven hoy día que están conectados a este webinar, de los terrenos, ¿no es cierto? ¿Nos podrías contar qué lugares te tocó visitar, dónde fuiste, cuál fue el que más te marcó y por qué? Bueno, sí, recorrimos, digamos, de norte a sur, no todo Chile, por supuesto, pero sí, digamos, tuvimos como una representación de cada una de las zonas del país. Estuvimos en San Pedro de Atacama en el norte, aquí en Santiago recorrimos a hartas zonas de la cordillera, hacia el sur también estuvimos por Valdivia, por la Araucanía, por el Maule, son muy variadas las actividades, digamos, los primeros años en actividades más deportivas como la bicicleta, el kayak, la escalada, el trekking, y sin duda a mí, uno de los terrenos que más me marcó fue un terreno que se da más o menos a finalizar el cuarto semestre, que es un terreno de media montaña que hicimos en el sector de los centros de esquí que se encuentran acá en Santiago hacia La Parva, y para mí fue muy significativo porque, digamos, en la montaña uno como que aprende a valorar mucho las cosas que en el día a día tenemos acá en la ciudad, como el acceso al agua, el acceso a un baño, una cama, como ciertos confort que de repente para nosotros son como en el día a día serían como cosas básicas, pero en la montaña no es así, no tenemos como el acceso tan fácil a eso, entonces como que un poco valorar eso, y por supuesto también hay una entrega física que si bien hay que prepararse un poco, digamos, hay que mantenerse un poco en entrenamiento y en actividad, también hay un factor psicológico que es muy importante, y creo que es más relevante a veces que el factor físico, la mente sin duda te puede llevar a una cumbre que ni siquiera te lo imaginabas y tú tienes una buena disposición y una buena visualización de a dónde quieres llegar, así que para mí ese terreno me marcó mucho, digamos, me demostró que podía entregar mucho más de lo que me imaginaba. Mira, increíble, increíble, Juan Sebastián, lo que estás contando, porque efectivamente eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos en contacto con la naturaleza, nos desafía y podemos entender cuáles son nuestros límites, no solamente físicos, sino que también mentales, y tenemos que entender también que muchos de los turistas, ¿no es cierto?, nuestros turistas que vienen a Chile buscan eso, ¿no es cierto?, Francisco lo mencionó, somos un destino reconocido mundialmente, internacionalmente, por eso es un destino de turismo-aventura, y en ese sentido, Juan Sebastián, tú hoy día nos contabas que estás trabajando como en guiados, ¿no es cierto?, y que eso fue lo que más te gustó, ¿no es cierto?, de la carrera, decidiste especializarte en eso, y ahí podrías un poquito profundizar específicamente, ¿no es cierto?, qué actividades haces, un poco contarles qué tan entretenido o qué tan pesado puede llegar a ser, ¿no es cierto?, esto en el mundo laboral, para que también los chicos puedan entender, ¿no es cierto?, cómo es el campo, el campo de trabajo. Sí, mira, hay que, yo creo que para cualquier cosa que los jóvenes que están hoy en día en búsqueda hay que estudiar, tiene que ser algo que sin duda los apasione, porque obviamente todos vamos a comenzar con un nivel básico, pero digamos, va a ser el tiempo que le dediquemos a esto lo que nos va a ir puliendo y nos va a ir haciendo más profesionales, y para eso hay que tener, digamos, disciplina y constancia en lo que vamos haciendo. El trabajo en terreno, ya voy a contar un poco de las actividades que he tenido este año, pero el trabajo en terreno es bastante intenso, digamos, son, a veces hay que pernoctar fuera de la casa, hay que pasar, digamos, jornadas un poco más extensas de lo que es generalmente un trabajo en oficina, pero a mí me gusta, digamos, me gusta estar al aire libre, me gusta acampar, me gusta también poder conectar a la gente con estas actividades que yo realizo. Entonces, digamos, es un poco pesado, pero a la misma vez, si es lo que a uno le gusta, también está al mismo goce de poder ir realizando estos viajes todas las semanas. Bueno, este año principalmente he estado realizando terrenos con DUOC, hemos hecho distintas actividades, hemos comenzado con algunas actividades de escalada a comienzos del año, en las cuales se ven que los alumnos aprendan las maniobras básicas de seguridad, cosa de que ellos después puedan también empezar a realizar estas actividades de manera más autónoma. Tuvimos terrenos de primeros auxilios, tuvimos terrenos de kayak, de buceo, de mountain bike, y ahora estamos por llegar a los terrenos de media montaña. así que va a estar bastante interesante. Y por otra parte estoy con otra empresa que hacemos capacitaciones de trabajo en equipo y liderazgo y digamos, hay ciertas actividades que están relacionadas como a manejo de cuerdas, tenemos unas ciertas tirolesas que están como a 30 metros de altura, cruzan 150 metros de una ladera de un cerro al otro, entonces hay como una observación del bosque, digamos, hay como cierta adrenalina que le genera a los participantes, pero para mí lo más enriquecedor es que muchas veces la gente viene con cierta actitud un poco más negativa, un poco más como rechazo a hacer este tipo de actividades y ahí es como el trabajo del guía en un poco invitarlos a atreverse a hacer estas actividades y una vez que la gente las realiza cambia impresionantemente su forma de verse a sí mismo y también de ver cómo ellos van aportando a su propio equipo. Claro, sí, mira, yo creo que igual ahí toca un punto súper importante, Juan Sebastián, que tiene que ver con un poco la percepción que de repente la gente tiene de este tipo de actividades, ¿no es cierto? Y no necesariamente son actividades de alta demanda física, sino que también pueden llegar a ser actividades de poca demanda, tal vez un trekking más sencillo o un canopy o algo que no requiera tanta especialización. Así que es un variado que hay dentro de las actividades propiamente de turismo-aventura, que es un poco lo que tú realizas y que también luego cuando miramos los componentes de ecoturismo tienen que ver con el impacto que genera nuestra actividad turística en las comunidades, ¿no es cierto? No sé si te ha tocado, Juan Sebastián, trabajar en esas áreas como del impacto social, ¿no es cierto? Tal vez en comunidades en el sur. Sí, bueno, el ecoturismo creo que es importante destacarlo, bueno, tiene como tres áreas fundamentales, que una es el medio ambiente, la naturaleza, que es donde vamos a realizar nuestras actividades, digamos, es un turismo que está ligado a la naturaleza. Otra de las áreas, por supuesto, es el factor de las comunidades locales. Y creo que cualquier actividad que nosotros desarrollemos siempre está, digamos, con esa área presente, desde una parte de que nuestros proveedores sean personas de las comunidades locales, y también cómo ir integrando también guías y el impacto que nosotros dejamos en estos sectores, digamos, que sea el mínimo impacto y que aporte económicamente a la localidad. Tuvimos la oportunidad de realizar un viaje hace algunos años hacia el sector costero de Valdivia, en la comuna de Corral, y, por supuesto, parte de nuestra actividad no era solamente llevar a nuestros turistas a conocer y a realizar actividades en este lugar, sino también conectarlos un poco con la realidad que viven las comunidades ahí, cuáles son como sus principales actividades económicas, y también cuáles son las, digamos, dificultades que ellos enfrentan en esta zona. También como sensibilizar al visitante con esto, y que no sea solamente ir de paso, sino que también un poco conecten con la gente. Y dentro de eso también se realizó una actividad bastante agradable en la que compartimos con alumnos de una escuela local, y, digamos, ellos también tenían un acercamiento hacia lo que es el turismo de aventura, entonces pudimos como un poco compartir su visión con los visitantes. Claro, perfecto. No, súper bien. Gracias, Juan Sebastián. Y un poco, no puedo dejar de preguntarte esto, ¿ya? qué consejo, qué recomendación le darías tú, ¿no es cierto?, a nuestra audiencia que hoy día están un poco ansiosos por decidir qué estudiar o qué hacer. ¿Qué consejo les puedes dar tú, ¿no es cierto?, después de haber pasado por esto y estar ya en el mundo laboral? Bueno, hay que tomarse, digamos, un momento, primero, para calmarse, para poder, digamos, observar, no desde la ansiedad, sino un poco más desde la calma, y hacer un análisis de la malla, eso está bastante bueno, un análisis de la malla, porque, digamos, eso es lo que vamos a estar, digamos, en teoría, en clases, presencialmente, y es bastante tiempo semanal de nosotros que vamos a estar dedicando a este proceso de aprendizaje, por lo tanto, no es una decisión que haya que tomarse como a la ligera. Y bueno, cuatro años, finalmente, sí. Y si alguno se motiva, si ya toma la iniciativa de inscribirse, yo creo que ya dentro de la carrera, creo que esto es como más transversal, cuando cualquier profesional está como estudiando, quizás espera a terminar su carrera para decir como ya ahora soy profesional, y en verdad pueden ser profesionales desde el primer semestre, yo creo que eso va solamente en la actitud de cada uno de los alumnos que desde el primer semestre ya tengan una actitud digamos más profesional y que no se queden solamente digamos con lo que nos entrega la universidad, que digamos es bastante, pero cada uno tiene que ir profundizando más en el área que lo llame más o que más le guste, así poder tener una formación complementaria, no solo con lo que me entrega la universidad, sino también con los intereses personales, y con esto cuando ya cumplamos los cuatro años de carrera, tener también un poco más de experiencia que tiene que ser autogestionada, buscar lugares de trabajo relacionados a lo que nos gusta, o realizar algunas salidas con familiares o con amigos, como buscarse otro tipo de experiencia más allá de solamente lo universitario. Perfecto, súper, mire, y ahí, bueno, agradecerte la verdad Juan Ignacio tus palabras, creo que dijiste algo súper clave que es un tema que es la actitud, ya efectivamente nosotros podemos enseñarle, no es cierto, a través de las asignaturas y de la valla muchas cosas técnicas, ya, pero este conjunto de herramientas técnicas que nosotros les entregamos, si ustedes no tienen, no es cierto, una actitud, no es cierto, de autogestión, como dice Juan Sebastián para, no es cierto, para buscar trabajo, para, no es cierto, enfrentar los desafíos que, no es cierto, continúan después de estudiar, o la misma actitud que tienen que tener al momento de atender los turistas, la actitud en turismo es elemental, ya es la piedra angular de lo que se hace, no es cierto, porque prestamos un servicio y creo que me gusta, no es cierto, escucharlo, no es cierto, de que lo digas, porque es así, ya nosotros, como les digo, les vamos a entregar cuando salgan del blog, se van a ir en un brazo, se van a llevar todo el conocimiento técnico de las asignaturas que les entregamos, por el otro lado van a llevarse los componentes de ética que les entregamos, no es cierto, un poco la formación cristiana que también caracteriza nuestra institución, pero, no es cierto, lo que va a ser el éxito, no es cierto, de ustedes como profesionales es la mirada, no es cierto, la vida más adelante, ¿ya? Así que un poco eso destacar, así que Juan Sebastián, la verdad es que te agradezco mucho por contarle, no es cierto, a nuestra audiencia el día de hoy cómo fue tu experiencia en Duogli, lo que estás haciendo hoy día, y nada, y dejar invitado a todo el mundo a que si tienen dudas, por favor, aprovechemos, nos quedan cinco minutitos de poder tipiarlas ahí en el chatbox de YouTube para poder responderlas, mientras tanto, no es cierto, vamos a dejar a Francisco Santamaría, que eres el director de la escuela para que hagas las palabras de cierre, y a ti, Juan Sebastián, nada, nuevamente agradecerte tu disposición, y, no es cierto, y nuevamente, no es cierto, un gran aplauso, un gran aplauso para ti, ¿ya? Muchas gracias por las invitaciones, espero haber podido aportar un poco ahí a los alumnos en su búsqueda de qué estudiar. Juan, oye Juan, antes que te vayas, cuéntate alguna anécdota que te haya tocado divertir, a ver de alguno de los terrenos, alguna anécdota que te acuerdes. Chuta, han pasado un montón de cosas, algo que se me vino a la mente, que siempre hay problemas cuando nos acercamos a las áreas naturales, es con los perros, ¿no? Porque los perros, digamos, como que la gente tiende como a ser bien cariñosa con los perros, y el perro al final te termina siguiendo, y entra un poco en lugares en los que no debería estar, y es como un poco tragicómico, porque tuvimos un perrito en el norte que digamos como que se nos acercó bastante, nosotros estábamos haciendo una salida en bicicleta, y el perro, bueno, sin ningún problema, nos siguió todo el camino, y llegamos a un museo, y digamos, sin que nos diéramos cuenta, este perro entró y agarró un zorro que estaba, era como, estaba disecado, no era un zorro vivo, estaba disecado, claro, y bueno, ahí, ahí, como que después con el tiempo ya nos causaba gracia un poco la historia del zorro con el perro, pero obviamente en el momento fue un poco chocante. Excelente, muy bien, muy bien, es que es inevitable no tener cosas simpáticas que contar, porque a uno le pasan desde ir al baño hasta como tú decías, hasta las cosas diarias, hasta la anécdota que te va a tocar en cada lugar, cada pueblo tiene su brazo y su magia, su simpatía, y también sus riesgos, es bonito vivirlo en comunidad, así que yo también estudié esa carrera y la encuentro una carrera maravillosa, y yo quería apuntarle dos cosas más a los chiquillos, que entiendan que lo lindo de este programa estudio es que es un programa que en los dos primeros años, como decía Juan por ahí, son técnicos, ¿no? Ustedes pueden obviamente adquirir una serie de habilidades para poder guiar, pero más allá de eso también que está muy bien, si ustedes quisieran crecer también en los siguientes desafíos laborales, como comenzar a tener mayor responsabilidad y eso va un poquito a la mano también con quizás temas más de gestión, esta carrera también tiene una serie de cursos que van avanzando en los semestres del segundo, tercer y cuarto año y que les dan herramientas también para que con el tiempo, inmediatamente, puedan ir adquiriendo también mayor responsabilidad de cargos, ¿no es cierto?, de liderazgo en las organizaciones y eso, en términos de gestión me refiero y eso también es una mezcla bastante bonita que tiene esta carrera, ¿eh?, de lo práctico y en terreno que a muchos nos gusta y también la otra parte que es más bien más bien teórica y que te ayuda también a poder diseñar, planificar, tiene una concepción mucho más acabada de cómo se tiene que realizar la actividad en el ambiente natural, ¿no? aquí parece que hay una pregunta de Valentina Salinas Hinojosa sobre el equipamiento de una lista de útiles y se va dando, sí, justamente tenía apuntado eso, Valentina, te agradezco la pregunta y también complementame, Juan, si tú quieres, por favor, o también Juan, los dos, los dos Juan, pero hay una cosa que es notable, Edu, que también le entrega recursos a los estudiantes para poder equiparse durante los dos primeros años, ¿no?, si no me equivoco, y eso es muy bonito porque hay algunos que quizás están con un problema de lucas, eso en realidad tiene la visión de poder ayudar a los chicos que están con problemas económicos y no se hagan problemas porque da una suma que permite, por cierto, hoy día equiparse bien y sobre todo que hoy día hay muchas más posibilidades de equiparse no tan caro y de buena calidad como antes que antiguamente era muy difícil y tener un buen equipo era carísimo, hoy día hay muchas alternativas en el mercado y la verdad es que es un tremendo apoyo que los alumnos lo valoran muchísimo hay alguna diferencia sustancial con otras escuelas donde ni por si acaso te dan un penique para poder vestirte en algo, no es cierto, tu equipamiento personal, ¿no? Así que eso lo quería decir y obviamente Valentina hay una lista que se te enseña, los profesores te enseñan tu equipamiento personal y obviamente de ahí tú vas obviamente adquiriendo tus propios equipamientos más técnicos más adelante según lo que te vaya gustando también. No sé si quiere decir algo Juan o cualquier otro Juan respecto a eso pero respecto al equipamiento técnico yo creo que lo principal que quería tener un alumno que debería como adquirir personalmente es la vestimenta, la vestimenta para ir a terreno, tener un buen calzado ya que se se camina mucho y hay que tener un buen calzado con buena adherencia para proteger nuestros pies lo mismo vestimenta de abrigo cosas técnicas pero eso igual digamos no es bueno adquirirlo antes de entrar a la carrera sino ya una vez que iniciemos el primer semestre porque también los profes van a acompañar un poco como qué es el equipo técnico digamos van a especificar ahí qué deberíamos adquirir en cuanto a la vestimenta exactamente exactamente muy bueno lo que es Juan que no lo adquieran antes adquierenlo después y como preguntaba como preguntaba Valentina la lista tú preguntas no es cierto sí efectivamente la lista te la van a dar un poco complementar a Francisco y a Juan efectivamente en el momento de si deciden no es cierto matricularse en esta carrera se les va a entregar no es cierto una carpeta donde va todo no es cierto el equipamiento básico que van a requerir y como dice Juan Sebastián la idea es que ese equipamiento no lo compren inmediatamente sino que vayan de a poco como les digo es un proceso un avance progresivo lo más probable es que van a necesitar al principio y eso lo van a trabajar con los docentes con los profesores la vestimenta el calzado tal vez lo más probable es su mochila y así sucesivamente van a ir adquiriendo equipamiento a través de los semestres que siguen primer y segundo año principalmente ya y un poco acá lo que también les comentaba Francisco reforzar que efectivamente bueno y aquí Juan Sebastián tal vez no disfrutó mucho de esto y aquí no va a estar muy feliz pero hoy día Duoc tiene unas becas de equipamiento ya así como hay becas de alimentación hay becas de equipamiento y aquí la verdad es que llega un alto porcentaje de estudiantes depende de la situación socioeconómica pero en ese sentido el rango es bastante amplio ya hablamos que cerca de un 60% de los estudiantes pueden postular a esta beca sin ningún problema y esta beca no es cierto se les entrega a las cargas de ecoturismo más profesional en tres etapas se le entrega en el primer semestre en el tercer semestre y en el quinto semestre ya y entonces la idea es que ese dinero porque se le entrega el dinero ustedes pueden no es cierto utilizarlo en la compra del equipamiento necesario para que puedan hacer sus actividades prácticas así es que eso bueno pues muchas gracias no sé si hay alguna pregunta más por ahí pero le damos las gracias chiquillos por su tiempo por estar atentos en nuestra charla estamos pasaditos tres minutitos pero Juan gracias saludo a tu hija linda que tienes ahí a Juan muchas gracias también y a todos los que nos siguieron los invito a venir a las sedes de DUC en distintas partes de Chile estamos en Puerto Montt estamos en Villarrica estamos en Concepción estamos en Valparaíso y estamos también en Santiago tanto en San Bernardo como en Padre Alonso Valle que en el centro como también en Antonio Vara en Providencia así que los invito por favor a acercarse si tienen cualquier duda las directoras y directores de carrera los van a recibir con los brazos abiertos los equipos de admisión y todas las dudas sáquense antes de obviamente dar un paso importante en su día pero esto es una es una carrera y una escuela que tiene los programas de hoy y del futuro Chile es esta es la vocación que tenemos y obviamente que queremos que ustedes se sientan muy confiados de tomar la mejor decisión y darle la mejor calidad posible de educación que ustedes se merecen así que eso un abrazo grande gracias a todos por estar hoy día con nosotros y seguimos conectados por los distintos canales ¿no es cierto? de difusión o admisión y también de nuestras redes sociales en internet un abrazo grande que estén muy bien y muchas gracias chau chau y ahí salimos del aire ¿no es cierto? Gracias.